La vacunación avanza en Andalucía, pero todavía hay que acelerar más y por eso se han abierto centros de vacunación sin cita previa. Y más con todos los rebrotes que está habiendo, yo con dos niñas chicas, hay que estar todos vacunados. ¿Vuestro entorno tenéis gente que se ha decontagiado? Amiguillo por ahí tenemos. Antes es verdad que teníamos más precaución también por los mayores, ahora tenemos que tener precaución por nosotros mismos. Ellos, los jóvenes, son ahora el centro de atención porque los casos de COVID se están multiplicando entre los menores de 40. Por eso piden cuanto antes vacunarse. Enseguida vamos a ver cuándo llegará esa vacunación para los jóvenes y será ahora mismo en Andalucía Directo. Había una vez tres herritos que eran hermanos y bebían. Se llama Ángela, tiene 20 años, cuida del pequeño Miguel, cuida de ella y cuida de su futuro. Mi madre está enferma y estoy aquí intentando ayudarle cuando puede. Y es que son jóvenes todoterreno como Nano, que estudia y trabaja con 25 años. Nada más que nos ponen COVID, COVID, COVID y mucho descontrol cuando hay otra realidad que parece que no la quieren mostrar. Raúl también es ejemplo, 23 años, socorrista, estudiante, futbolista, lo tiene todo. Hoy sacamos pecho por nuestra juventud aquí en Andalucía Directo. Entre tener una piscina en casa en verano o no tenerla, puede haber solo un simple contrato de alquiler. Porque si quieres estar fresquita y remojada, aquí tienes una piscina alquilada. ¿Cuántas veces has deseado invitar a tus amigos a una barbacoa con piscina? ¿Tu patio se queda frío y solo? Aunque esto pueda parecer un anuncio de la teletienda, no lo es. Es la idea de un emprendedor andaluz. Alquilamos un apartamento y digo, bueno, ¿por qué no se puede alquilar una piscina, no? Si las piscinas son su atracción, José Antonio tiene la solución. Quédense que se lo contamos. Ahora aquí, en Andalucía Directo. Y vamos ya con los datos de la pandemia de hoy miércoles. 2.901 personas han dado positivo en Andalucía en las últimas 24 horas. La mayor incidencia se ha producido en Málaga, seguida de Córdoba y Granada. La menor en Almería. 18 personas han tenido que ser hospitalizadas, de las que 8 están en la UCI. Y una persona ha fallecido. Los datos nos indican que la tasa de incidencia ha subido 16 puntos en nuestra comunidad. Y atentos a este mensaje que nos llega de todo un artista. Esto no se ha terminado, así que hay que divertirse con precaución y sabiendo lo que se hace en todo momento. Así que desde aquí muchísima fuerza, mi apoyo y entre todos lo vamos a sacar adelante. Joaquín pide a los jóvenes que disfruten, pero con precaución. Un llamamiento más contra los botellones incontrolados que están produciendo ingresos masivos en los hospitales de jóvenes de entre 20 a 29 años. Precisamente los menores de 30 años han empezado a recibir la primera dosis de la vacuna. Un grupo de edad que se ha convertido en los últimos días en el protagonista de los contagios y de la difusión del virus en esta quinta ola. Desde ayer ya pueden pedir cita a los nacidos en 1990, 91 y 92. Son imágenes del estadio de la Cartuja en Sevilla, donde solo se ha vacunado por la mañana ante la falta de dosis. Y ya tocaba, ya tenía bastantes ganas, ya muchos compañeros de trabajo estaban vacunados y bueno, deseando ya vacunarme. Y yo todavía no tenía nada y era como, jo, yo quiero, porque aparte me encanta viajar y me encantaría volver a moverme, evidentemente con seguridad, pero me encantaría volver a hacer cosas de la vida rutinaria normal y sin la vacuna es más bien imposible. Por cierto, que mañana se abre la agenda para los que tengan 25, 26, 27 y 28 años, según ha anunciado hoy mismo el consejero de Salud. Son los jóvenes los que están en el punto de mira porque el COVID les ataca con más fuerza. Eso indica que la vacuna está funcionando en los grupos de población ya vacunados. De hecho, ahora mismo los pacientes de UCI, una gran mayoría, son personas que rechazaron ponérsela. Buenas, soy Joaquín y me gustaría mandar un mensaje positivo y sobre todo a esa juventud, que como bien sabéis me gusta disfrutar, reírme y pasármelo bien, pero no se ha acabado esto. El COVID nos ha pasado, lo hemos pasado muy mal para llegar aquí. Mensajes como el de Joaquín se multiplican estos días porque ellos, los jóvenes, son ahora la población más vulnerable. Ezequiel y Gregorio, vosotros tenéis 18 años. Así es. Bueno, estáis justo ahora mismo en el centro de atención porque sois el grupo de gente que se está contagiando. Exacto, exacto. ¿En vuestro entorno tenéis gente que se ha contagiado? Amiguillos por ahí tenemos. Sí, alguno que otro ha caído con un positivo, cosas así. Ajá. ¿Y vosotros qué hacéis para evitarlo? Pues obviamente nosotros tenemos un círculo muy cercano, que obviamente siempre tenemos más amigos, pero con lo que nosotros nos juntamos nos aseguramos de que obviamente no hay ni síntomas o a lo mejor que no tengan parientes cercanos con COVID o lo que sea para intentar evitarlo. Salimos pero mucho menos a menudo que antes porque claro, está el tema ahora chungo. Salimos, pues por ejemplo yo salgo con mi compañero de trabajo que vivimos juntos, con gente en un círculo más cerrado. Hay gente que sí, pero otra gente que creo que no se da cuenta de la importancia de todo esto y se está tomando las cosas a la ligera. Los jóvenes actúan como vectores de la infección, como transmisores de la infección. Es muy raro que una persona de menos de 20 años pueda acabar en UCI, aunque estamos en el terreno de las probabilidades, como siempre, pero sí que estamos viendo, como te decía antes, gente de en torno a 30, 50 años, ¿no? Es gente más joven que lo que ingresaba en las anteriores oleadas. Y sigue aumentando el número de jóvenes que ingresan por COVID cada día. Antes es verdad que teníamos más precaución también por los mayores, ahora tenemos que tener precaución por nosotros mismos. Totalmente, porque vosotros sois los que estáis ahora mismo entrando en las UCI, en los hospitales. Sí, por eso somos lo único que nos hemos vacunado entonces. Es lo que queda. En poco tiempo tendremos vacunación para los jóvenes. Mientras tanto, hay que lanzar un mensaje de que la pandemia no ha pasado, la pandemia sigue entre nosotros y tenemos que extremar los cuidados. Tenemos que extremar el cuidado, sobre todo entre la gente joven, porque es el colectivo que menos está vacunado. La vacuna es la solución y por eso se están habilitando lugares como este, en Málaga, un centro de vacunación sin cita previa. Aquí, directamente, cualquiera puede llegar, coger número y en pocos minutos estará vacunado. Tengo 40 años, veía que no me llamaban y ya un poco, bueno, por tenerlo también trabajo de cara al público y era un poco por precaución por eso, ¿no? 30, acabo de cumplir. 30, acabas de cumplir. Y has venido también sin cita previa a vacunarte. Sin cita previa para ver si me podían vacunar. Que nos vamos de viaje y tenemos que estar vacunados. Y más con todos los rebrotes que está habiendo, yo con dos niñas chicas, hay que estar todos vacunados. Igual que esto lo han hecho hasta esta edad, tenía que bajar del año 81 y que se vacunara ya al menos todo lo que quisiera, para evitar los contagios de la gente joven. La importancia de la vacuna es fundamental y es que muchos de los actuales pacientes de UCI aún no se habían vacunado. Ha habido gente que ha rechazado la vacuna y ha habido gente a la que todavía no ha llegado la vacuna, ¿no? No se trata de culpabilizar, sino desde luego de tener claro que nos tenemos que vacunar. Que cada persona que se vacuna sale de esa cesta de posibles ingresos en UCI o posibles formas graves. Que es la única salida que vamos a tener para vencer a la pandemia. Vacunar, vacunar y vacunar. Y mientras llega la vacuna hay que proteger y protegerse, porque el virus sigue aquí. Desde luego que sigue aquí. Y no debemos generalizar sobre la irresponsabilidad de algunos jóvenes. Mañana es el Día Internacional de las Habilidades de la Juventud y nosotros hemos aprovechado para homenajear a todos esos jóvenes andaluces que estudian, trabajan y miran por los demás. Lo hacemos en Sevilla, con perfiles de tres jóvenes de los que hay que sentirse orgullosos. Marta González ha estado con ellos. Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en una pequeña casa con su mamá. Ángela, tienes 20 años y esta es tu vida ahora mismo, cuidar a los más pequeños. Sí, Marta. Ahora estoy en verano con que los padres están trabajando y estoy intentando sacarme un dinerito para poder salir y no depender de mis padres. Hay que trabajar, en casa no podemos estar. Claro, no. Es que además los padres necesitan que cuiden de los niños. Yo estoy aquí siempre pendiente a ver si puedo trabajar y ayudarles un poquito. Y ayudar también a tus padres. Claro. En mi casa siempre estoy pendiente. Mi madre está enferma y estoy aquí intentando ayudarle cuando puede. Y es que son jóvenes todoterrenos como también Nano, que se cuida y que mira por su futuro. No paramos ni en verano. No, la verdad es que no se puede parar. Después de la oportunidad que han mandado aquí para unas prácticas de curriculares, la verdad es que aquí no se puede parar en ningún momento. Tú también estudias un grado universitario. ¿En el último año? Sí, en Finanza y Contabilidad de la Universidad de Sevilla. Y estamos intentando buscarnos un huequecito aquí. Sí, bueno, la idea es intentar avanzar y crecer dentro de la empresa y, bueno, estar aquí en un futuro. Juan Carlos, estos son nuestros jóvenes. Esa parte que no siempre vemos y de la que tenemos que sacar pecho. Nada más que nos ponen COVID, COVID, COVID y mucho descontrol cuando hay otra realidad que parece que no nos quieren mostrar. Pues nosotros sí que hablamos hoy de esta juventud, de jóvenes como Raúl Socorrista, segundo año consecutivo, estudiante, en fin, de todo, deportista, lo tienes todo. Sí, la verdad que, hombre, para mí es un gusto trabajar aquí, en mi ámbito, la actividad física, el deporte, que más que aprovechar en verano y tener esa independencia y no tener que depender de los padres y demás. Para poder dejarles a ellos también su libertad económica, que lo necesitan y que se lo merecen después de toda una vida trabajando. Hombre, está claro, la verdad que especialmente a mis padres les guardo un gran cariño y es necesario que disfruten también de sus vacaciones y que se relajen y que se liberen un poco de ese estrés de su trabajo, que al final están todo el año currando y se lo merecen más que nadie. ¿Eso te preocupa a ti como hijo? Hombre, es lo primero que me preocupa. No tener que suponer un gasto para mi familia es lo principal. Y que menos que en verano, ya que estoy trabajando, estudiando y demás, pues ganarse y también jugando a fútbol, pues que más que por lo menos trabajar en algo y no tener que depender de ellos. Me sorprende que esto no siempre se cuenta de los jóvenes. ¿Tú estás preocupada por no contagiarte y por no contagiar, Ángela? Hombre, yo estoy súper preocupada porque es una pandemia en que la gente se está muriendo. Yo al principio perdí a mi tío abuelo. Entonces yo estoy bastante concienciada con esta situación porque tengo a mi madre enferma en casa y no se puede salir de fiesta y disfrutar porque siguen habiendo normas y siguen habiendo restricciones. Mañana es el día internacional de las habilidades de la juventud. Y yo más que habilidades, creo que aquí hay esfuerzo, hay constancia, hay ganas y hay superación. La verdad es que cuando se quiere y se puede, pues si se tienen ganas, pues se lleva todo adelante. Tenemos aquí una juventud que empuja fuerte, que viene muy preparada, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de trabajar y la verdad es que son maravillosos. Me encanta hacer los reportajes con voz en off, que es esa vocecita que oyen por encima de mí. Pero aquí, como la gente es sencilla y directa, vamos a quitar el off para hacer el vídeo más a su estilo. ¿Tú quién eres? Yo, Antonio, el panadero. Muy bueno, muy bueno, muy rico, que es cocido de leña como antiguamente. Aquí tengo trabajo, aquí tengo mi vida, mi familia y lo tengo todo. Iznatorab, el pueblo donde sigue siendo primavera en pleno verano. No se vayan que se lo cuento y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. En unos minutos vamos a conocer ese pequeño pueblo de Jaén. Antes, vamos con este sector, porque llega el verano y los instaladores de toldo se convierten en los profesionales más demandados. No paran durante estos días. Hoy conocemos a Fran, que además de trabajar en una de las fábricas más importantes de la provincia de Málaga, se ha convertido en un instagramer, en un influencer de éxito. Buenos días, Fran. Buenos días. ¿Instalando una estructura para qué? Para un toldo de palillería. Está ahí en temporada altísima. En verano es lo que tiene, tenemos trabajo durante todo el año, pero evidentemente el verano es descomunal. Todo el mundo busca sombra. Pasa como el aire acondicionado. ¿Cuándo nos acordamos? Cuando hace el sol, pues ahí es cuando nos acordamos. Bueno, pues aquí os presentamos otra nueva instalación de esta pérgola para un toldo de palillería de 80x80 en aluminio blanco. Y hoy, como no, con estas vistas a esta preciosa playa aquí en Estepona. Hoy en día es reinventarse o morir. Hoy en día todo el mundo busca las cosas en internet. Hay que hacer cosas diferentes, vídeos explicando las cosas, cómo se instala. En fin, ser un poco diferente, la verdad. Pues mira, yo, Ana, llego a construir Toldos Lola a raíz de que yo trabajaba en otra empresa, de una fábrica de toldos. Y con lo cual, por un problema de salud y tal, que me quitaron un pulmón, pues decidí de que desmontarme por mi cuenta. Y así llevamos cuatro años y medio y la verdad que es súper bien, súper bien. Veo que has dado trabajo incluso. Tenemos a José, tenemos a Sergio, tenemos a Javi. ¿Cuántos toldos podéis instalar en un día? Pues mira, en pleno verano estamos hablando, si nos ponemos los cuatro, es unos ocho, nueve, diez toldos al día. Seguirás tú el nivel allí de la placa y yo aprecio el balde. Bueno, José, ¿y cómo es Fran de jefe? Buena gente, buena gente. Veo que soy un equipo muy joven. Sí, sí, llevamos ya tiempo juntos y la verdad que todo muy bien. ¿Y muchos toldos instalados? Más de la cuenta, muchísimos. Y la pregunta del millón, ¿quién es Lola? Pues Lola es mi hija, ella nació hace seis añitos y digo, qué mejor manera de, para cuando uno esté harto de todo este mundo y tal, ¿cómo podemos coger un poquito más de ganas? Pues acordándome de ella, pues así nació Tolvo en Lola. Lo mejor es la satisfacción de ver a la gente contenta de que tú te digas, tengo esta idea. Y tú se la hagas realidad y tú después el cliente te mandes fotos y mira lo que tengo, mira la barbacoa, mira la reunión de familia. Pues eso la verdad que es un poquito gratificante, la verdad. ¿Y sabes que estás quitando mucho calor? Sí, también, también, por lo menos eso es bueno. Estructuras y toldos para protegernos del sol que se fabrican uno a uno, a medida, también en Málaga. Aquí lo que hacemos es cortar los tejidos y confeccionarlos. Tenemos 300 gamas de colores para elegir, dentro de esa gama se elige el color, se corta en la máquina de corte y de confección se pasa a ensamblaje. Aquí en esta zona lo que hacemos es casi terminar el toldo. Lo que hacemos es lo ensamblamos, se ponen sus piececitas todo lo que necesitan y de ahí lo empaquetamos y ya nos lo llevamos al punto de servicio para que vengan a recogerlo y se lo vayan a instalar a la casa. Y estamos en temporada altísima. Estamos en temporada altísima. El confinamiento ha alzado nuestro producto, ¿por qué? Pues la necesidad de estar en casa y cubrirse del sol. La gente ha hecho reformas, ha cambiado cosas y entre ellas el toldo. Y la verdad es que ha sido un sector en auge. Bueno, unos buscan la sombra bajo un toldo y otros lo hacen debajo de un sombrero. Marta González, no sé si ha elegido ya. No, todavía no ahora entenderá por qué aquí estoy con María José, que no sabe la vergüenza que le está dando esto. Pero lo va a hacer, lo estamos haciendo para enseñarle a la gente cuáles son las tendencias, María José. Porque nos queremos ir a la playa y estamos buscando un sombrero. Pues nada, yo estoy buscando un sombrero para la playa porque la verdad es que me molesta mucho el sol y la verdad es que lo veo muy útil, un buen sombrero. Claro. Que además favorece. ¿Y qué talla tienes? Pues no tengo ni idea. No sabes, yo no sabía ni que existían tallas de la cabeza. Por ejemplo, Verónica, diseñadora de estos magníficos sombreros. Medimos la cabeza. Ahora mismo. A ver. Vamos a medir de la cabeza. A ver qué es lo que tiene. Pues ella tiene una L. Marta L. ¿Y de qué talla? ¿Qué talla comprenden los sombreros? Mídemela también a mí. A ver. Vamos a medir. Las tallas serían de la S a la XL. Ah, igual que las camisetas. Una caja que también tiene un final, ¿eh? Sabía yo que yo era cabezona. Bueno, pues dame un sombrerito para mí. A ver qué podemos ponernos. Creo que hay un sombrerito plástico y para este verano va a ir genial. A ver. Tipo gondolero, ¿eh? Ahí, estupendo. Mira, mi compañera Vanessa también tiene cara de querer un sombrerito. ¿Le ponemos uno? ¿Cuál le vamos a poner? Vanesa, te vamos a poner un valor a que es nuestro top ventana. Bueno, pues ya vamos a ver a la compañera Vanessa ahí en el espejo. Qué guapa. ¿Te gusta? Está estupenda. Le ha gustado. Creo que también le está gustando a Dori, que lleva aquí como una hora, yo no sé cuántos sombreros se ha probado. ¿Teníamos claro, Dori, lo que veníamos buscando? No, no lo tenía claro. Aquí me está ayudando la dependienta. Es que no sabes la cantidad de sombreros por color, por forma, por tamaño que existe. La gente cuando viene vendrá con muchísimas dudas. Sí, hay personas que sí lo traen muy claro, pero cuando llegan aquí y empiezan a probarse diferentes modelos, cambian completamente de idea de lo que traían, de la idea que traían. Algunos de estos de los que veíamos aquí en las manos de Nuria son los más clásicos, pero también tenemos muchas cosas modernas. Vamos a acercarnos a esa zona de las gorras, porque esto es lo último, lo que se lleva y lo que a la gente le encanta y está comprando, ¿no? Sí, las gorras de estilo Gatsby son las más vendidas, son seis cortes y quedan bastante juveniles y muy bonitas. Desde 1885 con una fábrica, con un almacén en salteras, que eso es, dando muchísimos puestos de trabajo, pero ¿y los precios? ¿Qué me puedes contar de ellos? ¿Cuánto me saldría un sombrerito como este o el que está mirando esta chica tan mona? Pues estamos hablando que los precios rondarían de 100 a 130, más o menos unos 100. Muy bien. Pero es una buena inversión, ¿esto me puede durar a mí para toda la vida? Sí, sin duda es un sombrero artesanal, 100%. Pues entonces para irme yo a matar las cañas de verano. Sí, fabrica de semillas. Me lo creo. Con muy buena materia prima, muy buena calidad, aquí tenemos para elegir el sombrero que queramos. Y hecho en Andalucía, 100%. Muchas gracias, Marta, por esas recomendaciones. Vamos ahora, bueno, pues a Almería, para conocer también qué nos podemos poner Mar Gutiérrez cuando llega la noche, el veranito, ir al chiringuito, en fin, moda andaluza, Mar. Por supuesto que sí. Y además, en un emplazamiento, en un enclave idóneo, estáis viendo el puerto de Almerimar en el ejido con estos barcos en este atardecer. Y si ustedes están pensando, voy a salir luego por la noche un ratito a tomarme algo, ahora a pasear o después, porque hay que salir Mar de manera prudente, con prudencia, para que no se nos terminen las noches, hay que ser prudente. Pero bueno, hay que salir y arreglarse. Hay que salir con responsabilidad, pero bien vestida, porque tenemos un entorno en toda la costa de Almería fantástico para poder disfrutar de moda, de todos los diseñadores que tenemos, tanto españoles como de Europa, y con unos diseños perfectos para salir a pasear por este puerto deportivo de Almerimar, para ir luego a tomar alguna copita a un restaurante. Bueno, tú también vas ideal. Siempre. Hay que arreglarse, ya sabes, Mar, que siempre lo digo. Y el rojo lo bien que sienta, cuando se está moreno. Vamos a arreglarnos, que tenemos ropa. Sí, el rosa con el rojo, que es una combinación estupenda, a mí me encanta. Sí, bueno, es como un capote de antes, pero que no da calor, ¿eh? Que no da calor. Bueno, yo animo a la gente de verdad que se arregle, aunque sea a tomar una cervecita. Aunque sea a pasear un poquito. A pasear, pero... El rojo también lo estamos viendo. Sí, son vestidos los lenceros este año, están muy, muy de moda. Los lenceros no son para salto de cama, son para arreglarse con un buen complemento. Como veis, que con cualquier vestido sencillo, que no sea un estampado, te pones un buen pendiente, un buen collar y ya vas arreglada para eso, para salir este verano y disfrutar. Vale, pues después veremos más propuestas para esas tardes, para esas noches. Como decimos siempre, de forma responsable, que queremos terminar el verano bien, pero bien vestidos también, ¿eh? Enseguida estamos contigo, Mar. Es una pinceladita tan solo, pero antes vamos a ver si buscamos cuál es la canción del verano. Si hablamos de canción del verano, él es el rey indiscutible. Si no hay canción de él, no hay canción del verano. La barbacoa, la barbacoa. ¿Pero sigue existiendo el fenómeno de canción del verano? Despacito. Que no, no hay canción del verano. Yo creo que desde que empezó el COVID, la verdad que no había ninguna canción del verano. Yo creo que se terminó con la de Despacito. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¿Quién no guarda un antiguo Caribe Mix o un disco estrella que recopilaba en las canciones del verano? Los tiempos han cambiado y la música también. Se lo contamos ahora mismo aquí en Andalucía Directo. A ver, hagan apuesta cuál es la canción de este verano o es que el COVID también nos ha privado de esos grandes éxitos. Bueno, vamos a Huelva, vamos a la costa onubense, porque allí tenemos hoy a una valiente, no sabemos si se va a atrever. Lorena Caballero, ¿qué nos cuentas? Estoy aquí cumpliendo, de unos días para otros me he vuelto valiente y aquí estoy para montarme en el Galaxy Twister, una actividad acuática para los más valientes, para los más aventureros, que les gusta la velocidad, que buscan un poquito de adrenalina, un poquito de aventura. Bueno, pues yo me voy a atrever con todas estas personas que vienen también a incorporarse al Galaxy Twister. Lo incorporé el año pasado, como te digo, en la Escuela Española de Vela aquí en Isla Antilla y ha sido todo un éxito, lo vamos a probar y lo van a ver aquí. A ver, a ver, ¿cómo están los ánimos? ¿Te has probado alguna vez? ¿Has probado alguna vez el Galaxy Twister? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo va? A ver, es bastante rápido. Yo nunca me he montado, entonces quiero tu opinión. Pues bastante rápido y la primera experiencia es un poco estresante. ¿Estresante? Bueno, estresante, bueno, espero que me diga también divertido, por favor. ¿Es divertido o no? Sí. Vale, a mí me han dicho que da muchas vueltas y que coge mucha velocidad, pero bueno, vamos a probarlo y enseguida pues te lo cuento aquí en Andalucía Directo. Bueno, pues les vamos a mostrar a los espectadores qué es lo que va a hacer Loren en las próximas horas. Todavía no sabe si lo va a hacer, pero vean. En estas imágenes, esto es el Galaxy Twister, esta nueva atracción en el verano de Huelva. Bueno, la verdad es que da pánico, porque alcanza una velocidad de vértigo. En unos minutos lo van a ver aquí, en Andalucía Directo. Algo mamal, puedo respirar. El móvil extrae, la verdad es que tenemos demasiada adicción con él, demasiada, vamos. ¿Sois conscientes de que no os separáis del móvil? Sí, somos conscientes. ¿Pero lo podemos dejar en casa o no salimos tranquilos? No, en casa no. No lo llevamos, no lo llevamos. ¿Que no lo podemos ni dejar en la bolsa? Pues no, hombre, se deja cuando uno se baña. ¿Y tu mujer ahí sentada con el móvil y tú aquí de pie? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Que te han sustituido? Me han sustituido, me han sustituido. ¿Y aquí el adulto por qué se trae el móvil a la playa? Bueno, que tengo que estar pendiente de ellos, por si ocurre algo. ¿Lo tiene aquí delante? Si quedan sin batería, tengo que estar yo pendiente. Se llama nomofobia o lo que es lo mismo, no poder vivir sin el móvil. ¿Y tú puedes vernos en la tele sin tener el móvil cerca? Hoy lo comprobamos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. La oveja lojeña es la última en esquilarse. Las 1.500 de a José Antonio están esperando su turno para la peluquería. Eres tercera generación de... Tercera, tercera. ¿Y te gusta esta profesión? Es duro, pero bueno. ¿Hay trabajo para la gente joven de este? ¿Hay trabajo? Hay trabajo, es para estos días, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni... Son una cuadrilla íntegramente de españoles, algo poco habitual. Hoy en día reivindican su profesión tradicional y se la vamos a mostrar en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. ¿Qué hay más imágenes del día? Vean, el rey Felipe ha entregado hoy los diplomas a los nuevos suboficiales de la Armada como culminación del proceso de formación que han concluido después de tres años de estudios. Felipe VI ha pasado revista en un solemne acto celebrado en San Fernando, en Cádiz, provincia que el rey ha visitado ya dos veces en apenas un mes. Continuamos en Andalucía Directo y lo hacemos con esa palabra que está muy de moda, ¿verdad? Nomofobia, ¿saben lo que es? Pues es una enfermedad que produce angustia y ansiedad cuando no tenemos el móvil a mano. Nos dicen los expertos que puede provocar falta de sueño, problemas en la alimentación, falta de concentración, en fin. ¿Usted puede estar sin el móvil unos días? Vamos a comprobarlo. Según un estudio de la Universidad de Granada, son muchos los jóvenes que tienen nomofobia, miedo a no tener el móvil encima. ¿Y tú? ¿Eres de los que dicen no sin mi móvil? Móvil distrae, la verdad que tenemos demasiada opción, bueno, demasiada. ¿Sois conscientes de que no os separáis del móvil? Sí, somos conscientes. ¿Lo usan mucho? Yo lo uso, lo uso bastante, vamos, lo uso para todo, para buscar trabajo, se te ama, una entrevista, lo que sea, es necesario. ¿Vamos a la playa pero con el móvil? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y esto por qué no lo dejamos en casa? Hombre, porque hoy en día en verdad el móvil es la única herramienta que tenemos para comunicarnos en realidad. Que ya te están llamando por lo que viene. Sonando, mira que oportuno. Le veo muy entretenido, caballero. Hola, muy bien. ¿Qué está usted viendo? No, es un vídeo que me ha mandado. Si yo os pregunto cuántas horas al día estáis pendiente del móvil. No llevamos ni la cuenta. Seis. Os veo a los dos andando pero los dos mirando el móvil. Sí, en este momento nos has pillado así, sí. ¿Pero lo podemos dejar en casa o no salimos tranquilos? No, en casa no. No lo llevamos, no lo llevamos. Llevo una aplicación donde pongo los ejercicios que estoy haciendo. ¿Faltan móviles en unas lentejas? Sí, la verdad porque se puede tener esto. Estamos en la playa pero con el móvil colgado. Pues sí, para que no se mojea. Porque no lo podemos ni dejar en la bolsa. Pues no, hombre, se deja cuando uno se baña. Es que me gusta porque estábamos viendo por ejemplo las vitaminas del melón y todo eso. Es como si tuviera una revista. Mira, Marta, que están aquí dos de la tele. Oye, que no dejamos el móvil ni en la playa. Pues no, porque hace ya unos días que no hablo con ellos y quiero saber de ellos. Y te acerca a tu hija, ¿no? ¿Dónde está ella? Ella en la algaba. ¿Y tu mujer ahí sentada con el móvil y tú aquí de pie? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Que te han sustituido? Me han sustituido, me han sustituido. Uno aquí tienes que usarte. ¿Y ella con el móvil? Con el móvil. Uno, dos, tres, cuatro, toda la familia menos una con móvil, ¿eh? Sí. ¿Esto cómo es? Pues porque estoy mandando a los compañeros del trabajo un poco de envidia. Ah, la excusa de la envidia. ¿Y la tuya cuál? La misma, la misma. La misma también. ¿Y tú que no trabajas porque estás con el móvil? Estoy jugando. ¿Se acuerda cuando no había móviles? No, sí, claro que me acuerdo. Y yo fui una de las que me negaba a tener móvil. ¿Y ahora no podemos estar sin él? No, por mis hijos, más que por nosotros. ¿Hemos traído el móvil? Sí. ¿Tú recuerdas la última vez que saliste de casa sin el móvil? No. ¿Y si lo dejamos en casa algún día? Pues se vuelve. ¿Y aquí el adulto porque se trae el móvil a la playa? Porque tengo que estar pendiente de ellos, por si ocurre algo. Se lo tiene aquí delante. Se quedan sin batería, tengo que estar yo pendiente. ¿Es que tú estás hablando con tu amiga y ella con el móvil? No, no lo sueles para hacer. Es que estábamos apuntando. Es casualidad, ¿no? Que te he pillado. Ahí está. El móvil es como... Como si te falta un brazo, vamos. Igual, igual. ¿A dónde vamos nosotros ya sin el móvil? Doctor, ¿qué consecuencias para la salud puede tener esta adicción a los móviles? Pueden trastornarnos el ritmo del sueño, incluso al ritmo normal de alimentación y de hábitos diarios. Nos quitan de la posibilidad de interactuar con nuestro mundo social, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. ¿Qué podríamos hacer para desengancharnos? Para quitarnos de la ansiedad nos tenemos que autoimponer una disciplina en la cual, evidentemente, a determinados horarios, sencillamente, cojamos el móvil y no lo tengamos al lado. Que no pasa nada. Al principio nos va a entrar un poquito de ansiedad, pero si eso lo repetimos varias veces nos vamos a acostumbrar y vamos a ser capaces de superarlo, pero poquito a poco. Y volver a lo que hacíamos hace 10, 15, 20 años, cuando la gente hablaba y no simplemente miraba pantallas. Bueno, pues otra forma de desconectar es soltar adrenalina o acordarte de tu jefe, como se está acordando a esta hora de la tarde, Lorena Caballero, en directo. ¿Hay twister o no hay twister? Hay twister, pero vamos, que me está dando Fernando un miedo nada más de verlo. Me está dando un miedo. Vamos a una velocidad curiosa, ¿eh? No, solo vamos a 18 nudos, hasta 40 que podemos andar. Imagínate, ¿no? Vamos despacito. Oye, qué éxito el Galaxy Twister, ¿no? La verdad que sí, estamos muy contentos. Desde el año pasado ha sido el gran juguete. Bueno, vemos que hay muchos aventureros. Yo no sé si me atreveré del todo. Pues seguro que sí, claro que sí, que te atreves. Bueno, hay calidad para 12 personas, ¿no? En este tenemos capacidad para 12 personas. Tenemos otro más pequeñito que no da vueltas y tiene capacidad para 9. Lo que hace es lo mismo que hace este, ir saliendo por las dos estelas del barco y no va girando, como hace este. Fernando, ¿tiene mucho éxito ahora, en esta época del verano, sí, no? Sí, sobre todo a partir de la semana que viene es cuando ya se acelera todo y ahí estaremos ya a tope. Ahora mismo estamos a un 80% aproximadamente. Bueno, bueno, a Bela, a mí me interesa ver las caritas de ellos, ¿eh? Qué barbaridad. Las caritas de ellos y la tuya en un ratito, porque tú te vas a montar también. ¡Oh, oh, oh! Bueno, a ver si lo vamos acercando, porque aparte del Galaxy Twister, tienen otras actividades acuáticas muy interesantes. Ya te digo que el año pasado lo incorporaron en la Escuela Española de Bela, fue todo un éxito, pero además tenéis muchas más. Exactamente. Nosotros en la Escuela Española de Bela damos cursos de windsurf, de catamarán infantil, catamarán de adultos. Un catamarán náutico también. Tenemos un summer camp para los más pequeños de 6 a 14 años. Tenemos también el kayaks, tenemos paddle surf y la verdad es que esto ha sido un revulsivo. Tenemos también el parque acuático Ocean Sea Park desde hace 5 años y la verdad es que... Ha sido ya tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué carita, yo quiero ver las caras, por favor. ¿Qué tal? Bien. ¿Eso es bien? Yo necesito que me den algo más para yo montar. Eso, hay que darle ánimo. Está bien. Venga, me tenéis que dar ánimo. ¿Me monto o no? Bien. Pero, pero, ¿pórtate bien, Fernando? Sí, el que se tiene que portar bien es Fermín, que es el patrón. Os vais a portar bien, ¿no? Pues, pórtate bien, ¿eh? Yo no sé si se puede manejar la velocidad desde ahí, pero bueno. Qué barbaridad. A ver, a ver. Ahí está ya. Me atrevo. ¿Nos vamos o qué? ¿Estamos listos? Ya no me queda de otra. Vamos, vamos, vamos. Venga, que Lorena Caballero se acaba de montar en ese tornado en Isla Cristina. Ahí está dando salto de alegría y todavía no ha empezado a rodar. A ver, a ver, vamos a esperar un poquito que la quiero ver sufrir. Qué mala, qué mala. Momento, vamos a verla. Un roquecito. Que arranque. Ahí está, vámonos. A ver, a ver, a ver. Dará vueltesitas, me dará vueltesitas. Bueno, pues ahí te dejamos, Lorena Caballero y la valiente del día en Andalucía directo. Continuamos. Ahora ve por dónde es. Hola. Hola. ¿Dónde vais? Vamos a la plaza del minero, en Minas de Río Tinto. Venga, pues subiros que os llevo. Ah, sí, gracias. Recogemos vecinos, los llevamos, por ejemplo, a comprar, los llevamos al hospital. Para las personas mayores o para las que no tienen vehículos, esto les viene fenomenal. El sube que te llevo me parece un servicio estupendo. Un nuevo servicio de transporte para Minas de Río Tinto y que tiene a los vecinos. Encantados. Y además, sin coste alguno enseguida, te cuento más aquí en Andalucía directo. Bueno, la subida de las temperaturas nos afecta a todos, también a estos animalitos en alta montaña que invita al esquilado de las ovejas lojeñas. Y hoy presenciamos este trabajo cualificado que ya solo realizan 1.200 esquiladores en toda España. Se puede ganar entre 200 euros al día, por ahí, pero es un duro trabajo que no entiende de horarios. Comienza el esquilado tardío de la oveja lojeña. Tranquila, hombre, ya mismo toca el turno de la peluquería, hombre. Con los nervios, vámonos. José Antonio. Con tus 1.500 ovejas, nada más y nada menos, ¿esperando a qué? Bueno, vamos a intentar, como se dice en la vida moderna, vamos a intentar llevar la peluquería a ver si le quitan el abrigo, le ponen su bikini y la ponen guapa. Una oveja con una apreciada lana, sobre todo por sus diferentes pigmentos. La oveja lojeña se esquila en esta época del año, cuando ya ha terminado en muchísimos sitios. ¿Por qué exactamente? Bueno, porque su pastoreo está a una altitud de 1.500, 1.600 metros, entonces hasta hace poquito lo que hacía era frío. Desde San Juan a finales de julio, cuando se esquila esta raza por la zona donde habitan. Profesiones antiguas como la del esquilado. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo, Mónica, ahora mismo. Además, la cuadrilla de tu peluquería es muy especial para ti. Bueno, la verdad es que sí, porque nos une un vínculo casi familiar de varias generaciones, tanto de mi padre con mi abuelo, como los padres y los abuelos de ellos, que también, de algunos, también eran esquiladores cuando se esquilaba a tijeras. ¿Es raro encontrar cuadrillas de gente española solamente? Es raro, es raro. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo duro y entonces la gente, pues, no quiere, no quiere. Y luego, aparte, también es un trabajo complicado. Una profesión en peligro y es que en España quedan tan solo 1.200 esquiladores. Diego, tú eres el ataor. El ataor. ¿Y cuál es tu misión? Que no le faltan a los locos estos, wea. ¿Va faltando gente joven? Sí. Si no te gusta, no lo aguanta. Gabriel, tú eres el nuevo de la cuadrilla. Yo no soy el más nuevo de todos. ¿Y el más jovencillo? El más joven. ¿Y el más jovencillo? 35. Oye, ¿y quién te ha enseñado a ti a esquilar? Yo, mi padre. ¿Tu padre era esquilado? Sí, también mi padre y mi abuelo. No me digas, eres tercera generación de esquilado. Tercera, tercera. ¿Y te gusta esta profesión? Es duro, pero bueno. Oye, ¿qué es lo peor de ser esquilado? Lo peor que tienes que estar todo el día borrado aquí, pero bueno. ¿Y lo mejor? No. ¿Se cobra, no? Sí, es poco. Que se transmite de generación en generación. Tu padre era esquilador, tu abuelo ganadero. Mi abuelo era ganadero, mi padre era ganadero también, nosotros teníamos ganado. Yo con 13 años me enseñó mi padre a pelar piedras, pelé nuestras ovejas y así me fue la afición. Y me pegué a una cuadrilla, luego a otra y soy de los más viejos que queda ya. ¿Y a ti no te da pena que esta profesión se vaya muriendo poco a poco? Claro que me da pena, pero los jóvenes yo intento enseñarlo y nadie quiere. Eso no tiene día, eso hasta los días, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni aquí hay que venir todos los días a trabajar. Una lana ecológica que ahora inicia su recorrido hasta países como Japón o China. ¿Cuál sería la solución, José Antonio, para que el esquilador, la profesión de esquilador no se perdiera? Bueno, pues yo creo que todo es cuestión de cultura. Yo creo que desde la escuela habría que revalorizar con los más pequeños, enseñarles cuáles son estas tradiciones. Vamos a valorizar el campo y todo lo que el campo nos da. Y amar un poquito más nuestros más poderes del frío, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y este ha sido el vídeo viral del día. La risa del día se ha hecho viral cuando una vaca, como están viendo, indica a dónde se va a la playa de Bolonia en Tarifa. La guasa galitana, que está en todas partes. Continuamos. Con el tiempo, precisamente, mañana jueves vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes altas. Temperaturas máximas más altas y mínimas sin cambio. Vientos flojos y variables en el interior con intervalos de vientos del sur. Bueno, pues con esta risa y con este entusiasmo empezamos la ronda de temperatura y lo hacemos en Almería. Mar Gutiérrez, que siempre le pregunto por el viento. ¿Hoy tiene el pelo más tranquilito? Bueno, es que el otro día ya me viste, vamos. No, no, hoy estoy más tranquilita. Fíjate tú, esto es un indicador del tiempo, mi Melena. Eso sí, el viento mañana nos va a volver a acompañar. Nos ha dejado, nos ha dado una tregua durante dos días. Igual que las temperaturas que han descendido tanto hoy como ayer, el viento también nos ha dejado. Pero mañana, ojo, porque suben los tergómetros. Sobre todo donde nos encontramos en la comarca del Poniente y en Almería Capital, donde serán las zonas más calurosas. En torno a 33 grados de máxima en las horas centrales del día, 23 de mínima. Digo eso porque en la zona del Levante van a tener menos temperatura. Van a respirar un poquito más tranquilos. En el interior, temperaturas también elevadas, pero las mínimas descienden. En definitiva, cielos despejados y como te digo, el viento que regresa prácticamente en toda la provincia, pero no hay nada después por la tarde. Gracias, Mar. Ahora, después, nos vas a enseñar unos modelitos para que nos podamos copiar y recomendar para irnos al chiringuito. Y en Cádiz, vamos con Marina Romero. Pues tendremos cielos prácticamente despejados mañana aquí en la provincia de Cádiz, salvo por algunos intervalos de nubes altas. Hará sol, pero el protagonista será sin duda el fuerte viento de Levante, que va a soplar con tanta intensidad, sobre todo en el campo de Gibraltar, que va a hacer que allí la Agencia Estatal de Meteorología active el aviso amarillo por vientos con rachas de hasta 80 km por hora. También va a haber aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral, que va a subir a naranja en la parte del estrecho. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas van a subir un poquito, las máximas se van a mantener. Vamos a tener unos 22 grados de mínima y alrededor de 30 de máxima aquí en la capital, subiendo 3 graditos más hasta los 33 en Jerez de la Frontera. Gracias Marina. Vamos a Jaén, que hoy estamos de cocina, está de cocinera Carolina, pero antes vamos con el tiempo. Bueno, aquí está haciendo otra vez muchísimo calor, aunque he de confesar que esta mañana hemos estado en Iznatorab, que todos los miembros de este equipo hemos decidido comer debajo de la sombra de una parra, y a los 5 minutos hemos tenido que ir al coche a por una chaqueta, en pleno mes de julio. Eso no va a ser lo normal. Lo normal es lo que va a suceder mañana en Jaén Capital, por ejemplo, que vamos a alcanzar los 35 de máxima y los 20 de mínima. En Andújar, por ejemplo, 37, 36 en Linares. Y de cada fin de semana, pues de nuevo volvemos a rozar los 40 grados. O sea, sigue el calor en la provincia de Jaén. Gracias Carolina. ¿Qué tienes que decirnos tú, Carmen Ramos, en Córdoba? El titular de nuestra sección del tiempo en Córdoba hoy sería Se nos acaba lo bueno. ¿Y por qué? Porque mañana ya alcanzamos la máxima de 37 grados, 18 de mínima. Todavía las noches más o menos se pueden llevar hacia adelante, pero es cierto que de cara al fin de semana los mapas dibujan los 40, 41 grados y el aviso amarillo a partir del viernes. Así que de momento mañana cielos despejados para dar paso a temperaturas más elevadas y alguna que otra nube sin problemas en el cielo. Gracias Carmen Ramos. En Huelva nos va a dar el tiempo Lorena, que sigue en ese tocnado. ¡Prueba superada! ¡Prueba superada! ¡Oye! ¡Prueba superada! Oye, ¿he sido valiente o no? ¡Valientísima! Bueno, te digo que mañana vamos a tener alguna nube que otra sin importancia, pero por el resto del día cielos despejados y ojo, porque van a subir los termómetros y además se va a notar sobre todo en la zona del Andeval y del Condado Elba, que va a ser una máxima de... 34-35 grados. Vale, y una mínima que van a estar en torno a... Mínimas en 19 grados. 19, aunque van a bajar los 16 en la zona del Andeval y del Condado y vientos mucho más suaves, vientos variables flojos que van a tender al sur por la tarde. Así que nada, una valiente que se despide en el Twister. A ver, la vacuna que hoy se ha puesto Lorena y que parece que le ha dado energía, ¿eh? Me revuelva. Vamos a Granada, Mónica Martínez. Pues paz, si hoy el tiempo nos había dado un respiro y habíamos tenido una máxima que se había quedado en 31 grados centígrados, me temo que mañana vuelven a empezar a subir las temperaturas. Será una jornada soleada y con mucho calor volveremos a superar los 35 grados centígrados. Y lo peor es que es el inicio de una paulatina subida de las temperaturas máximas que nos va a llevar a vivir otra vez 40 grados el próximo sábado. Por lo pronto mañana nuestra temperatura mínima se va a quedar en unos agradables 15 grados. Como te decía, una jornada con mucho sol en toda la provincia, 30 grados de máxima en la zona norte y 26 en nuestra costa tropical. Gracias Granada. Viajamos ahora a Málaga, Juan Carlos González, que viene morenito de esas vacaciones, ¿eh? Ya te quería tener yo en directo. Morenito y protegiéndome del sol. ¡Ay, ay! Pues sí, y además es una jornada muy placentera en la provincia de Málaga, te lo tengo que decir, paz. Hace una brisita, una temperatura que hoy estamos disfrutando prácticamente en toda la provincia, incluso en el interior donde las máximas son bastante suávitas. Mañana vamos a tener un día idéntico, con cielos tan azules como los de hoy, alguna que otra nube alta pero sin importancia, el Levante seguirá soplando con un fresquito maravilloso en la costa, en el interior también, pero las temperaturas se van a mantener, pues como decimos, muy suaves, con máximas que por ejemplo en Antequera se quedarán en torno a 31 graditos, aquí en la costa en 28 y por la noche las mínimas también serán bastante agradables, de en torno a 20. Gracias Juan Carlos González, enseguida estamos contigo para que nos enseñe lo que tiene a tu espalda, que eso promete. En Sevilla, Marta González, ¿también con sombrero o no? ¿Te lo has traído? No, no has comprado ninguno. Nada, el sombrero del equipo se lo ha traído la compañera Vanessa, que sin duda era a la que mejor le quedaba. Yo de momento me queda seguir sufriendo el sol en la cabeza y vaya a la que se avecina, paz, porque lo veníamos avisando durante toda la semana, a partir del jueves cambiaba el panorama, empezaba a calentarse, subía de las temperaturas y lo vamos a notar desde mañana mismo, de momento solo con un gradito más, tendremos 37, pero aviso a navegantes, porque en la jornada del viernes nos acercaremos muy peligrosamente a los 40 grados. Para mañana en la capital vamos a tener mínimas de 20, con vientos muy flojitos que apretarán solo un poquito por la tarde en la sierra sur de la provincia. Gracias, Marta. Mientras tanto, nos vamos a refrescar, por ejemplo, en Alhama. Suponen un importante motor económico para la provincia. Los balnearios, ¡abren sus puertas! Balnearios de Alhama de Granada. Chicas, ¿cómo se ve? Muy relajada, muy, muy relajada, la mente vacía. Todo el mundo tiene el concepto de que los balnearios son solamente para personas muy mayores y aquí cabemos todos. ¡Y que vamos, rejuvenecía, vamos! Disfrutamos de las maravillosas aguas de Alhama de Granada y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. En ese balneario de aguas medicinales de Alhama y ahora a la naturaleza, a las flores. Se le conoce así a Ignatoraz, el pueblo de las flores. Está en la Sierra de Jaén y son los vecinos los encargados de regar, cuidar y llenar sus casas de macetas y flores. Un sitio que merece la pena visitar y comprobar el laberinto de sus calles y su casco urbano medieval. Me encanta hacer los reportajes con voz en off, que es esa vocecita que oyen por encima de mí. Pero aquí, como la gente es sencilla y directa, vamos a quitar el off para hacer el vídeo más a su estilo. ¿Tú quién eres? Yo, Antonio, panadero. ¿Cómo funciona el chiringuito exactamente? Pues voy pasando por las puertas de la gente y ellos me van comprando. Algunos te hacen pedidos por WhatsApp, que lo he visto yo. La gente joven me lo escribe por WhatsApp y se lo dejo colgado a la casa. Esto de que el panadero te lleve el pan a casa solo se da en algunos pueblos de la sierra. Claro, yo creo que solo en los pueblos. Juana, ¿cómo está el pan de Antonio? Muy bueno, muy bueno, muy rico, que es escocido de leña como antiguamente. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Rafael Molina. Rafael Molina y el panadero, ¿a usted qué le toca? Sobrino mío. He visto que tiene el mejor hobby del mundo, que es ver la vida pasar. Pues sí. ¿Cómo se vive aquí en el pueblo? Bien, bien. Bien y fresquito. Porque está muy fresco, es un pueblo fresco. Está harto, está harto y... Pero Antonio, que le toca, ¿eh? Se me ha enfadado, se me ha enfadado. Se me ha enfadado. Iznatoraf es el pueblo donde continúa siendo primavera en pleno verano. En Carni, ¿de quién son todas estas plantas? Pues estas plantas son de mi madre. ¿Te ha dejado una responsabilidad, Paña? Sí, porque lleva ya casi 15 días fuera y esto tiene muchísimo trabajo. Las tienes que cuidar. Las tengo que regar, tengo que barrar el patio, tengo que quitar las hojas secas. Recemos por que tu madre no te esté viendo. ¿Se te ha secado alguna? Pues alguna tengo por ahí escondida. Ya es que se me ha secado alguna. Pero es que, como ella dice, puede ser por la mosca que le pique o es que... No es tu culpa. Ha sido solo por el riego, que algo ha tenido que fallar. Es que son sus manos las que no están aquí, que ya la echan de mano. En Carni, que no es por ella, es por las moscas, que no pasa nada. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 36. ¿Se puede decir que eres feliz en tu pueblo? Yo me encanta, yo soy muy feliz. Aquí tengo trabajo, aquí tengo mi vida, mi familia y lo tengo todo. Ana María, descríbame su pueblo, ¿cómo es? Pues yo le diría que es un pueblo precioso, por no decir que es el mejor del mundo. Este pueblo está hecho, las calles con sentido de laberinto, para que no entre el aire, puesto que alrededor, esto digamos que es una montaña. Ana María, y además, por la noche a mí me han dicho que se tapan. Ah, sí, yo esta noche mismo he tenido que estar tapada en mi cama. Ay, señor. O sea que me tengo que tapar y alguno que tiene un poquito más de frío se tiene que levantar y cerrar el barcón. Ana María, como no llevamos voz de NOV, necesito una frase para cerrar este reportaje. Pues yo diría que es un pueblo para enamorar. Y que vengan a visitarlo porque les va a encantar. Y encima con Iznatoraz. Y encima con Iznatoraz. Muy bien. Bienvenidos a Iznatoraz, en la provincia de Jaén. Vamos a Almería. Antes dábamos una pincelada de esos diseños veraniegos, de la mano de Mar Segura y de Mar Gutiérrez. A ver. Pues sí, las dos mares estamos aquí. Estamos con Mar Segura en Elegido. Seguimos aquí. Que ustedes han terminado, están de vacaciones, han terminado de la playa, se están duchando y no saben qué ponerse. Que están trabajando pero también han llegado y quieren desconectar y quieren salir. Hay que arreglarse, lo primero. Hay que arreglarse. La pereza. Totalmente. Es que después de todo lo que estamos pasando, yo lo que animo es a todas esas mujeres que se arreglen. Aunque sea tomar una cervecita, un café por la tarde, una copita. Tenemos un entorno en la costa de Almería fantástico. ¿Y qué nos ponemos, por ejemplo? Pues mira, ahora mismo estamos viendo un vestido con un corte japonés y como podéis observar, los volúmenes en las mangas están muy de moda este verano. El colorido, muchísimo estampado. Mucho estampado, ¿eh? Mucho estampado y con mucho color. La gente quiere verse alegre y depende del estilismo que llevemos, pues así va a estar nuestro ánimo. Eso ya es un poquito más para la noche, ¿no? Este es más tarde-noche, cóctel y las lentejuelas también. El brilli-brilli. Porque no, como decimos, el brilli-brilli también se lleva por la tarde, por la noche. Es un clásico. No tiene que ser una fiesta de gala. Te puedes poner una lentejuela a partir de las 7 de la tarde a esta hora, es totalmente correcto. Y combinar luego también un top de lentejuelas con un vaquero, con cualquier cosa. Claro, claro. La lentejuela tiene muchísimas utilidades. Totalmente. Y cualquier vestido, ya sea lentejuela, estampados, largos, cortos, con un buen complemento como los que estamos viendo de Teby Jux, que, bueno, pues son todos hechos a mano. Todos los diseños, este es un diseño de la firma Masabi. ¿Negro? Negro, el negro por excelencia. Siempre. El negro nunca va a dejar de llevarse y siempre combinado, pues, con esos toques de volantitos, estampados, con un tool, que siempre es más sutil, más sexy, más elegante y cortito, cortito. Largo. Te da un poquito de todo, porque largo también. Y este estampado es precioso, además, incluye, que vemos ahí, que hay pencas también, que hay chumberas. Sí, porque además es muy típico de estampado almerienses. La chumbera y es un vestido perfectamente para mañana y para noche. Vaporoso. Te lo combinas con unas sandalias, con un buen pendiente, es muy fácil, cómodo y ánimo. Y no se plancha. Y no se plancha, entras en la maleta, vamos, lo pones en la maleta y lo sacas igual que esta, que eso es muy, muy importante. Es fundamental, yo te digo una cosa, es que yo las cosas de planchar es que ya no me las compro. No, no, no. Que daré falta al decirlo. Bueno, pues todos los tejidos. Bueno, tú vas estupenda, antes iba estupenda y ahora también va estupenda. Se ha cambiado y todo ella. Es el vestido también de una diseñadora española. Claro, se ha cambiado. Y bueno, pues fíjate que el vestido va incorporado a todas las sustancias en el cuello. Como he dicho, los complementos son importantes y esto es muy cómodo porque ya viene puesto todo. O sea que te pones el vestido y a la calle, a un buen restaurante, a una cafetería, tenemos una gastronomía fantástica en Almería y hay que disfrutarla. Y nosotros tenemos que acompañarla y adornar todos los restaurantes así, bien vestidas. Te animas, al mal tiempo es buena cara. Al mal tiempo, buena cara, Mar. Hay que pasar el verano mejor posible, que acaba de empezar prácticamente. Hay muchas personas que están de vacaciones, otras que lo van a iniciar. Que si quieren ustedes la maleta, pues fíjense también todos estos vestidos. Largo, corto, estampado, se lleva de todo, eso sí, cómodo todo. Largo, corto, volantes, volúmenes en las mangas. ¿Esto es nido de...? ¿Cómo se llama este tejido? Nido de... ¿Me van a perdonar? Pues nos hemos metido en un berenjenal. Nido de abeja. Si alguien lo sabe, que nos lo escriba. A mí me gusta mucho. Los pendientes fantásticos. Los pendientes, los complementos, los bordados, los colores. El azul por excelencia también, el azulón, los blancos, estampados. Pero sí que tenemos un abanico tan amplio ahora mismo en moda, que yo animo a todo el mundo, de verdad, a que aproveche para ponerse ese estilismo de esas colecciones tan bonitas que tenemos en este verano. Bueno, pues con estas últimas palabras, les animamos a que se arreglen, se vistan, salgan a la calle, disfruten del verano con prudencia y seguiremos mostrando más cosas de vos. Y más este año, que estamos deseando coger la calle y vestirnos bien, de todos los meses que nos han quitado atrás. Bueno, desde Almería a Villanueva del Arzobispo, en la provincia de Escaén, hemos puesto color en Almería y ahora ponemos sabor en el paraíso interior de Andalucía. Bueno, Carolina Cambrils y con esta, bueno, parece un espeto, yo decía, nos ha transportado a Málaga de repente. Claro, te iba a preguntar, ¿se pueden comer espetos en plena sierra, en pleno julio, a casi 40 grados? Rufino, ¿se puede? Hombre, claro que sí. Y además, aquí con el arriciclo de la sierra, si es lo mejor. ¿Puedes comer espetos y taparte por la noche? Esto es un completo. ¿Y Rufino, de dónde las has sacado? Pues, si te digo dónde las has sacado, de una alberca que tengo aquí, al lado. No, hombre. Ahora mercado por ahí. Me han traído el pescaero, mi pescaero, que me las trae todos los días, ya más fresquita. Mira, viva, viva, mira, viva. Mira, viva. Bueno, bueno, bueno. Pero no solo de espetitos vamos a vivir, no Rufino, también vamos a hacer un guiso de calabaza de verano. Y te adelanto, te adelanto que nos lo van a cocinar suegra y nuera que además, Alicia, enséñalo, enséñalo, por favor, que llevan el uniforme a juego. Eso sí que es una relación suegra-nuera-bienavenida. Yo, después de verlo, respeto. Y esta relación, ya lo he visto todo, yo ya lo he visto todo. En unos minutitos venimos y lo contamos todo y nos lo comemos todo. Gracias, Carolina. Enseguida estamos contigo. Calabaza San Juanera, es lo que les traemos hoy a Andalucía directo en esta tarde. Y en Río Tinto, encantados están allí los vecinos de Minas de Río Tinto, en Huelva, por el nuevo microbus que desde hoy recorre el pueblo y las aldeas de alrededor recogiendo a todos los que tengan que acercarse al centro urbano. Gratis, con la que está cayendo, dicen que es un alivio. Pues qué calor hace, ¿eh? ¿De dónde tenemos que ir ahora? A la plaza del Minero, en Minas de Río Tinto. ¿A cuánto? A más de media hora. Ahora vamos por donde es. Hola. Hola. ¿Dónde vais? Vamos a la plaza del Minero, en Minas de Río Tinto. Vamos a subir o que os llevo. Ah, sí, gracias. Recobemos vecinos, los llevamos, por ejemplo, a comprar o los llevamos al hospital. Al centro de salud y los recogemos, tanto de las paradas céntricas del pueblo, como de las pedanías que tenemos repartidas por el pueblo, como el harto de la mesa y la dehesa. Un nuevo servicio de transporte municipal que tiene a los vecinos de Río Tinto encantados. Odea, ¿qué dices? Odea, imagina. ¿Y su lugar aquí? Bueno, pero andas que ha subido el terreno, que ya me han dicho en un par de minutos, estaba en el truco y hace unos cabezas lluvias. Estoy esperando luego, a ver si llega. Paco, para las personas mayores o para las que no tienen vehículos, esto les viene fenomenal. Les viene como anillo guardiado, les viene estupendo, estupendo. Y más eso, desplazarse y todo eso, pues les viene estupendamente. Que tienen que venir, el autobús viene a las 8 y media de la mañana, le tienen que levantar temprano, después no tienen combinaciones para venirse, que en verdad están muy bien. Como prácticamente las parejas, por ejemplo, que tenemos un coche, nada más que en familia lo tiene mi mujer que está trabajando, yo estoy de descanso. ¿Esto te viene muy bien? Esto me viene fenomenal, claro. Me dicen que lo mejor es que es gratis. Es completamente gratuito y la verdad que con estos calores se agradece ir con el aire acondicionado fresquito. Supreñamente, porque ya tiene una edad y aunque no está muy lejos, pero es mucho mejor ir montada, así que este servicio es fabuloso. Buenas tardes, ¿dónde vas? A la piscina. Venga, pues sube que te llevo. ¿Qué horario tiene y cómo se pueden desplazar? Pues empezamos a las 8 y 45 de la mañana y ya estamos toda la mañana dando vueltas por el pueblo. Yo tengo el número de teléfono, le da un toque y me ha dicho que me esperara unos minutitos que llegaba ya. Siempre tienen preferencias personas mayores y gente con movilidad reducida, pero tenemos hasta 9 plazas en la furgoneta y se puede montar todo vecino que desee, que lo llevemos desde el punto A hasta el punto B. Jesús, muchísimas gracias por el viaje. Ha sido todo un placer. A vosotros. Nos veremos en Mina del Río Tinto. Súper, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Tan original como necesaria, esta iniciativa de Minas de Río Tinto, sin lugar a dudas, ha mejorado la calidad de vida de todos sus vecinos. Buena iniciativa, la de este Ayuntamiento de Minas de Río Tinto, en Huelva. Y ahora vamos a hablar de piscina. ¿Tiene espacio en su patio, en el jardín de su casa para refrescarse con una piscina y no puede construirla? Bueno, pues la opción está ahora en alquilarla. Hoy hemos estado en una empresa de Lora del Río, en Sevilla, donde se la instalan en 3 horas y por solo 3 euros al día. Entretener una piscina en casa en verano o no tenerla, puede haber solo un simple contrato de alquiler. Porque si quieres estar fresquita y remojada, aquí tienes una piscina alquilada. ¿Cuántas veces has deseado invitar a tus amigos a una barbacoa con piscina? ¿Su patio se queda frío y solo? Aunque esto pueda parecer un anuncio de la telepienda, no lo es. Es la idea de un emprendedor andaluz. La alquilamos porque estuvimos mucho tiempo sin piscina y nos enteramos, vamos, nos metimos en la página web de este señor y vamos, de esta empresa. Y vimos que alquilaban piscina por 15 días, por un mes y llevamos dos años alquilándola. José Antonio, Nati tiene piscina gracias a ti. ¿Cómo se te ocurrió la idea de alquilar piscina? Pues bueno, observé que alquilamos un apartamento, alquilamos un coche, alquilamos un bolso para ir a una boda, un sombrero de copa. Y digo, bueno, ¿por qué no se puede alquilar una piscina? Y nos está funcionando mucho en la parte fría de España, o sea, en el norte. ¿Por qué? Porque allí solamente hay 15, 20 días, un mes de temperatura para poder aprovechar el baño. Y entonces aquellas personas nos están alquilando las piscinas para ese mes de temperatura buena que hay. ¿Cómo se está en la piscina? Aquí se está preocupado. ¿Qué profundidad tiene? ¿Te puede ahogar en esta piscina? Un metro de profundidad. Entonces cubrirte no te cubre, ¿no? Hasta aquí es donde llegamos. José Antonio, ¿y qué tipo de piscinas de alquiler tienes? Son unas piscinas de unas dimensiones aproximadas entre 3 metros por 2, ¿de acuerdo? La cual lleva sus escaleras para estar cómodamente sentados y llevan el tema de jacuzzi, las burbujitas, tú sabes, lo que nos gusta hoy en día, ¿no? Tú eres el hijo de José Antonio y el que está al mando también de este taller, porque además de alquilar piscinas también las vendéis, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros nos dedicamos a la instalación de piscinas, tanto de alquiler e instalación. Oye, va bien el negocio, ¿no? Porque veo que tenéis varios trabajadores, ¿cuántas personas? Por ahora somos 14. Empezamos siendo familiares, que éramos mi padre, yo, mi pareja y mi hermana. Y hasta que hemos metido casi toda la familia y gente cualificada y aprendiendo. José Antonio, ¿y lo montáis todo? ¿Con el barrefondo, la depuradora, el recogehoja? ¿Pero cuánto se tarda en montar una piscina de alquilar? Fácil y muy rápido. Llegamos por la mañana normalmente a las 8 de la mañana y a las 12 de la mañana, mientras le montamos las cuatro conexiones, ya estamos llenando la piscina y al mediodía está la familia contenta bañándose, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo alquilas tú la piscina? Pues llevo dos años por tres meses, lo que es el verano, pero incluso hasta estamos pensando de quedárnosla, porque los veranos cada vez son más largos y, bueno, siempre hay que ver precios. ¿Y por cuánto te sale? Pues por sobre unos 20 euros al día. Que esto tiene jacuzzi, toma, anda, que no estáis a gusto. Esto está completo, está completo. ¿Lo podemos comprobar en este momento? No, 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 bueno, aquí me quedo, pegándome un bañito con ropa. Que no mojas, que no mojas, que no mojas. Estás capaz de tirarse, mírala, con el micro y todo. En directo ya, en Málaga, concretamente es este club de playa de lujo. Sopla un poquito el viento, ¿no, Juan Carlos? Ahí sopla un levante, pero que es una auténtica delicia esta hora de la tarde. Se está en el sol, prácticamente no se nota ni se quema porque nos está refrescando constantemente la brisa. Y es una delicia venir a esta playa, Real Zaragoza, que se llama, que estamos en Marbella, en un sitio privilegiado. Y con una piscina que la tengo para mí solo, prácticamente, fíjate, la tenía para mí solo. Pero como no he traído el bañador y como además no me puedo mojar, aviso ya, por cierto, que llevo la gorrita porque me he hecho un injerto capilar. Paz, que me están preguntando en redes, que este verano me vas a ver con este luz. Que te hay que decirlo, hay que ver la gente. Vamos a hacer lo que toca, me tengo que sacrificar, todo hay que decirlo, no hay secretos, pero tampoco me puedo mojar y por eso no me he venido en bañador. En un sitio que además merece muchísimo la pena para venir a disfrutar de un día completo. Este es uno de los club de playas que hay en Marbella. Mira que siempre cuando pensamos en un club de playa vemos imágenes de fiesta, de muchísima gente junta. Esto es todo lo contrario, estamos en el club de playa Estrella del Mar. Aquí uno por 35 euros, desde 35 euros se viene y puede estar pasando el día de la piscina a la playa, que la tenemos ahí a escasos 10-15 metros prácticamente. De la playa se viene uno otra vez de nuevo a la piscina. Y se echa una siesta aquí en mitad de este remanso de paz, con una música ideal, con aperitivos que van constantemente pasando por la zona. Y además, por si te parece poco, dentro hay un spa que lo vamos a ver en un ratito. Como te digo, por 35 euros uno se pega aquí una jornada de lujo, que es una auténtica delicia. Yo, desde luego, cuando pueda me vengo y lo voy a disfrutar. En un ratito vamos a enseñarte otra zona que merece muchísimo la pena y vamos a hablar con detalle de lo que puede hacer un día cualquiera, una persona aquí, en el Estrella del Mar, en Marbella. Yo te voy a decir una cosa, Juan Carlos, esa piscina está muy desaprovechada, muy desaprovechada. Pero muchísimo, muchísimo, ya te digo. Qué bien, oye, es que no te ve nadie, no te ve nadie si te das un bañito. Bueno, pues ahí te dejamos, Juan Carlos González, enseguida volvemos, pero nos vamos a dar otro baño, aunque mar adentro. No, mar adentro no. En el interior de Andalucía nos hemos ido a un balneario que, lejos de ser lugares donde sanar dolencias en personas mayores, cada vez se afianza más como turismo familiar. ¿Lo hacemos dónde? En Alhama de Granada. El balneario de Alhama de Granada reabre sus puertas tras 18 meses cerrado. Bueno, este balneario es que es muy particular, porque este balneario es muy familiar. Aquí es un trato más agradable, nos sentimos como en casa. Llevamos viniendo ya 20 años, desde antes que lo hacían ellos. Entonces venimos todos los años, son ellos los que piden venir al balneario. ¿Es la primera vez que viene usted? Pues sí, señor. Anda. La primera vez. Si lo veo, vamos, que no le falta un perejil. A mí no me falta ni un pelo. Esto está de muerte. Con un aforo limitado al 75% de su capacidad, este balneario ha abierto colgando el cartel de completo. Y ahora vienen, toman sus baños, sus masajes, sus tratamientos de spa y sobre todo la naturaleza que tenemos aquí, que es única. ¿Cuántos años llevan viniendo al balneario? Yo, 40. ¿40 años? 24.000 en el principio. Sí. Sí. Y sin una hora, pues por eso hemos trabajado. ¿Y han notado ustedes el año pasado que no pudieron venir, que estaban peores? Bueno, que están abiertos, nos han llamado ellos mismos. Nos ponemos aquí, nos subimos para arriba, nos bajamos para abajo, estamos como si nos estuviéramos andando. Niña como los garbanzos. ¡No, no, 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 no. No, 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 no Y ese bienestar que da el chocolate en el cuerpo, claro que sí. Mira, yo no sé cómo te aguantas y no le dices, dame ahora mismo unos churros o algo para comerme esto, porque vamos. Se lo llevo diciendo hace 20 años, no cuela, no ha podido ser. ¿Se está gustó? Estupendamente, el único sitio que consiguen que me relaje de verdad. Os pilló de lujo, ¿eh? Sí. ¿De dónde habéis venido? De Mariana del Jaroque. ¿De Sevilla? Sí. ¿Y por qué? Porque esto está muy bien y nos gustan mucho los baños de aquí. Todo el mundo tiene el concepto de que los balnearios son solamente para personas muy mayores. Y aquí cabemos todos, aquí hay compatibilidad para todos. De hecho, nosotros con más migas hacemos aquí es con las personas mayores. Francisco, han sido 18 meses, 18 meses muy duros. Bastante, pero ya mirando al futuro y deseando que vengan muchísimos clientes, muchísimos bañistas que puedan disfrutar de las aguas termales del balneario de Alamá de Granada. Un lugar donde disfrutar y relajarse a cualquier edad. Si hablamos de canción del verano, él es el rey indiscutible. Georgie Dan. Si no hay canción de él, no hay canción del verano. La barbacoa, la barbacoa. ¿Pero sigue existiendo el fenómeno de canción del verano? Despacito. ¿Quién no guarda un antiguo caribe mix o un disco estrella que recopilaba en las canciones del verano? Los tiempos han cambiado y la música también se lo contamos ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Bueno, pues de barbacoa nos vamos, como diría Georgie Dan, y esta hay que comérsela muy despacito. Porque estamos en el Chavillo del Río, en una aldea de la provincia de Córdoba, donde hacen estas espectaculares brochetas pinchitos XXL. Esto mide 80 centímetros y tiene un kilo de carne. También la asaí de pescado, por lo menos más ligerita. Si hay algo que no te gusta en Andalucía Directo, es comer y por todo lo alto. Esta noche está como moda, se merece una hora. Esta receta siempre funciona, si no me crees. Échale tu buen momento, dale, sonrisa nomás, prueba, si quieres saber a qué sabe. Carne, flamenquines, tenemos una fritura de pescado fabulosa. Con alma de verdurita. Sí, sí, con salada, patatas y todo. En brochetas gigantes se especializaron y con ellas están triunfando. La brocheta es de jamón de cerdo, lleva casi un kilo de carne, su plato de patatas, cebolla, pimiento. Que la buscan en toda Andalucía, Rosario. Y la buscan en toda Andalucía, exacto. ¿Por cuánto sale esta brocheta? Pues todo esto por 15,50 euros. Pero es que pueden comer cuántas personas. Tres o cuatro personas pueden comerla. Esta receta siempre funciona, si no me crees. Échale tu buen momento, dale, sonrisa nomás, prueba, si quieres... ¿Le llevamos la brocheta, tú siempre vas a Mallorca o qué? Claro que sí, para la publicidad. Mariteri José Carlos. Que la mamá está bien, eh, mira el pie, mira el pie, recuperada. Sí, muy recuperada, que me vea en el pie. Ah, vivir el verano a tope. A tope, que en Mallorca no saben hacer esto, eh. Para los catalanes. Bueno, ¿qué os parece esta macro brocheta? Pues esto es una brocheta pincho, es una maravilla de aquí, del bar Pepe. ¿De dónde venís vosotros? Yo vengo de Samboy, Barcelona. Ay, cómo tiene la tierra Andalucía. Me encanta la tierra Andalucía, me encanta, y su gente. ¿Se come bien o no? De maravilla. ¿Se come bien en Andalucía y en Córdoba? Muy bien, es maravilla. Después de llevar 20 años con el bar abierto, pues me entró la enfermedad del cáncer. Yo lo veía todo negrísimo. Pero había que intentarlo. Pero había que intentar, de a ver si mi hija podía reabrirlo. Y ahí estáis todos a una. Y estamos todos a una, para que ella, a ver si le va, si quiera, como a nosotros. Hemos estado un año y medio con el bar cerrado, por eso de la pandemia. Mi madre también ha estado mala, enferma. Se ha juntado todo. Y yo ya, pues, como estaba sin trabajo, pues hemos dicho de arreglar esto y empezar yo a coger el negocio para adelante. A ver si soy capaz de llevar los 20 y 30 años como lo llevan allá. ¿Habéis abierto este fin de semana y ya os habéis hinchado a vender? Sí. ¡Qué locura! Esa terraza ha estado hasta la bola de criatura. Hasta la bola de criatura. Esto está buenísimo. La brocheta que te piscinan es la mejor. Os invito a que venga ya por ahí. Bueno, pues a seguir comiendo, ¿eh? Porque de Córdoba nos vamos ahora a Villanueva del Arzobispo, en Jaén, con esa barca de espeto novedosa para el interior de Andalucía. Y con un plato típico, ¿no? Sí, vamos a aprovechar las brasas del espeto para hacer un guiso de calabaza sanjuanera. Y lo más sorprendente de este plato es que lo van a elaborar una suegra y su nuera, que están también avenidas, que van a cocinar de uniforme. Rocío, cuéntame el misterio de esta relación. Bueno, pues nos llevamos muy bien, la verdad, formamos un buen equipo. De hecho, ella va a ser la que cocine y yo voy a ir explicando un poquito de qué se trata. Perfecto. Vamos a empezar, si quieres, por explicar que la calabaza de verano es esta, que es como un calabacín blanco. Sí, sanjuanera se llama porque su recolección empieza a partir de San Juan, en verano. Muy bien. Y la piel la tiene blanca, no la tiene naranja, como las calabazas usuales, más habituales, que estamos acostumbrados a ver. Pues mano a la obra, a ver. Muy bien, perfecto. Pues vamos a empezar, le vamos a ir poniendo el ajo. Ajá. Le hemos puesto aceite al fuego. Le hemos puesto aceite, sí. Vale. Doramos unos ajitos. Sí, lo doramos un poquito, después le vamos a añadir la cebollita, la patata y la calabaza. Y con el mismo agua que tiene la calabaza, que tiene bastante, va a ser como se va a cocer la patata. Ah, vale. ¿Y lo se arrega todo a la vez o se espera que se haga el sofrito? No, se va añadiendo todo a la vez. ¿Todo a la vez? Sí. Y ya se va mareando un poco y se va sofriendo. Vale. ¿Faltaría la calabaza? Sí. Vale, ¿cuánto tiempo se dejaría reposar ese guiso? Pues uno entre 20 y 30 minutos, más o menos. 20 o 30 minutos, ¿se deja reposado o hay que marear, darle, darle, darle? Hay que ir mareándolo, hay que ir moviéndolo un poquito. Es la calabaza blanca. Se pega. Sí, se va dejando un poco a su amor, que se cocine un poquito a su agua. Sí, sí, lo ha explicado Rocío que la calabaza que utilizan ellos es blanca, que no es como la tradicional naranja. No sé si tiene algún tipo de propiedad distinta o sabor, ¿en qué se diferencia la naranja? Bueno, pues la piel es totalmente blanca y luego, pues igual que la naranja, tiene mucho hidrato, le aporta mucho hidrato al plato. Vale. Imaginemos que esto está allí 30 minutos, nos quedaría, tachán, 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 ¿cómo quedaría esto al final? Porque... Pues quedaría así, quedaría como un pisto, un pisto de aquí de la zona, ¿vale? Y entonces, pues si caes, procedamos al emplatado. Emplatemos, que es lo que nos gusta. Vale. Vale. Porque se dice San Juanera, porque sacamos San Juan, ¿no? Entiendo. Por ahí... Porque la calabaza blanca se empieza a recolectar en San Juan. Vale. Y en San Juan, sí. Y por eso ya se le queda el bote. Ese es el nombre, efectivamente. ¿Qué le faltaría a esta especie de pisto que hemos elaborado? Bueno, pues en este caso le vamos a poner un huevo poché, que le va a aportar un poco proteína. Vale, porque es un plato con muchos hidratos, esa es la cantidad de proteína, ¿no? Sí. Ahí. Vale. Y ahora, ¿la verdura? Y ahora por aquí un poquito de cales, que es una col rizada. Lo que hemos hecho es que la hemos frito y le va a aportar la textura al plato. ¿Te moja y todo con las pinzas? Sí, sí, sí. La verdad es que está buenísima. Bueno. El secreto fundamental de este plato, sobre todo, es que los productos que utilizan son ecológicos y de su propio huerto. Rufino, que ya te estaba yo de menos, vente para acá, explícame a ver aquí qué ha hecho. Te estoy esperando. A ver, ¿todo esto de dónde ha salido? Mira, todo esto es de mi huerto. Yo soy enamorado de los huertos y de la tierra, aunque no ha sido mi profesión, pero cada día estoy más enamorado de ellos y todo es ecológico. Los criamos nosotros, los crío yo y es totalmente ecológico. O sea, que este guiso es 100% del huerto de Rufino. Sí, 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 aquí comemos ecológico totalmente. O sea, igual te cultivas una huerta que te hace unos espetos. Exactamente. Este es que vale para todo. Por la noche hago los espetos y durante el día estoy en el huerto. Aquí no se puede parar uno. Qué bien. Vaya, vaya, vaya. Bueno, esta historia no deja de ser sorprendente porque te he explicado que son suegra y nuera tan bien avenidas que cocinan juntos. Pero claro, ahora dice, claro, ellos también son suegra y yerno que ellos no son tanto de cocinar como de degustar conjuntamente. O sea, es que estas familias tan bien avenidas son tan atípicas que hay que enseñarlas. A ver, Javier, ¿esto qué es? ¿Quién es esta señora? Ah, pues bueno, como has comentado, es mi suegra, es mi suegra, la madre de Dios. Y bueno, pues aquí estamos que queremos explicar un poquillo la cocina que hacemos aquí. Yo antes quiero preguntar por el anillo porque aquí hay muchos suegros, muchas suegras, mucho tal, pero yo al anillo lo he visto. Estamos todos sin papeles. Ya hemos dicho antes que está pendiente, que está cercano, que no te preocupes. Miremos, miremos. A ver, hay muchas suegras, muchas suegras. Os invitaremos, nada más que por lo que me estás diciendo, ¿eh? Que yo tengo una gana de ponerme Pamela, que con esto de la pandemia están todas ahí cogiendo polvo. Vale, pues vamos a ver, ¿qué vas a servir el día de tu boda, por ejemplo? A ver, esta cocina es muy buena. En el día de mi boda no pondré hamburguesa, ¿no? Porque no, hombre, ya no venimos. A ver, bueno, pues para una ocasión especial, como por ejemplo esta noche para cenar. A ver, ¿qué se puede cenar aquí, aparte del guiso? Bueno, pues como ves aquí hacemos una cocina un poquito, intentamos, le decimos una cocina cachonda, porque la hacemos un poquito diferente. Y bueno, aquí tenemos una hamburguesa extra de pollo, ¿no? Que la presentamos encima de un pollo enuclado. Pero este pollo lo has hecho tú también, ¿no? Sí, es de diseño, esto no lo han hecho de diseño a nosotros, ¿no? Hemos diseñado los platos y tal, porque bueno... Para que no haya margen de error, es decir, ¿la hamburguesa de qué es? Pues de pollo. Ya ves la bandeja y no hay margen de error. No hay margen de error, correcto. Y lo de al lado, entiendo que está hecho de cerdo. Sí, es un flamenquín a lo grande, un flamenquín un poco aquí de le, ¿vale? Sí, padre mía, pero eso es para compartir, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, si hay un valiente que pueda con él, oye, lo animo, ¿no? Pero normalmente se comparte. ¿Y dentro qué lleva? Está hecho de jamón, está hecho con jamón, ¿vale? Ah, de cerdo, por eso, sí, sí. Y esto, en fin, ¿qué es? Un tendero, nosotros lo llamamos el tendero de secreto. Es un tendero que está hecho con secreto, un corte de cerdo, como bien sabes. ¿Son pinzas de tender la ropa? Son pinzas de tender la ropa. Y está sujetando la carne, ¿no? Sí, está sujetando la carne en un tendero que hemos montado nosotros. Nos faltaría enseñarte las croquetas de jamón, que se junte toda la familia, porque, vamos, es que familias como estas, así, de bien agónidas, fíjense, quédense con su cara, que es la próxima boda a la que vamos a asistir. Paz, saca a la Pamela, desentierra los tacones, que ahí vamos. Oye, yo encantada, ¿eh? Que yo voy para Jaén rápido y igual que tú, tengo ganas ya de fiesta. Bueno, pues muchas gracias, familia. Carolina, gracias por presentárnosla hoy en Villanueva del Arzobispo, en la provincia de Jaén. Y a mí me encanta este reportaje, porque cada vez que llega el verano siempre buscamos cuál es la canción. ¿No han echado de menos a estas alturas taratear, taratarear, que no me sabe la palabra, la canción del verano, pues siguen existiendo? Hoy nos vamos a la calle para ver qué nos cantan, aunque nada igual que aquellos veranos, con Giorgi Dan y su barbacoa. Si hablamos de canción del verano, él es el rey indiscutible. La barbacoa. Sí, el Giorgi Dan. Es que me viene de, si no hay canción de él, no hay canción del verano. Giorgi Dan. La barbacoa, la barbacoa. Sobre todo Giorgi Dan con esto, con la barbacoa, el chiringuito. ¿Pero sigue existiendo el fenómeno de canción del verano? Yo quiero estar contigo, vivir contigo. Llevamos ya tres, cuatro años y más estos dos últimos que no, no hay canción del verano. ¿No? ¿Por qué? Pues no sé si es porque no hay artistas que, como antiguamente, que sacaban su tema, la música también está un poco tocada. Hace unos años que se vendían en verano todos estos discos, como el Caribe Me, el disco Estrella, el Superventa, y estos sacaban todas las canciones del verano. ¿No? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerda del King Africa? ¿Del Giorgi Dan? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ven y súmate a la lista. El rey de la canción de muchísimos años ha sido Giorgi Dan. Y yo creo que seguirá, es el número uno. Para mí ha desaparecido, tal como está hoy el día la tecnología. No, no como antes, ahora existen muchísimas canciones porque hay muchísimos grupos y muy buenos. Yo creo que desde que empezó el COVID la verdad que no hay ninguna canción del verano. Se ha frenado. Sí, sí, es como que se ha frenado todo, todo, todo. Yo creo que este verano ya no. Son canciones que salen boom, pero ya... Pero tienen un tiempo de boom y luego se pasa y hay otra. Porque antes salían las canciones y te acordabas toda la vida. Ahora sale una canción y para el año que viene ya no te acuerdas. Yo creo que se terminó con la de Despacito, se puso el disco muy alto en el acráneo. Yo creo que la última fue la de Despacito. ¿Os acordáis un poco de la letra? La canción del verano siempre se ha compuesto con músicas pegadizas, con temas típicos y tópicos del verano y muchas de ellas acompañadas de coreografía. ¿Quién no ha bailado? La Macarena. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena. ¡Eh, Macarena! ¿Ha bailado usted la Macarena mucho? Uy, no me lo van a olvidar. No. Si yo te digo canción del verano o cantante del verano. Yo diría la de la bomba de Kináfrica, que es la primera que se me viene a la cabeza. ¡Arriba! ¡Bomba! ¡Ay, sí! ¡Es que me gusta todo de ti! ¡Esa! ¡Acelera todo mi lado! ¿Te quieres? ¡Ah, no lo sé! ¡No lo sé! Dos veranos seguidos marcados por la crisis del coronavirus no contribuyen sin duda que haya una canción del verano, aunque para muchos la canción del verano ya estaba tocada desde antes. ¿Y usted qué cree? Nosotros. Lo tenemos claro. Yo también voto por Jordi Dan, en aquellas canciones eran maravillosas. Mami, ¿qué será? Lo que tiene el negro, la barbacoa, en fin. Que nos vamos directamente a Málaga, que teníamos pendiente ese club de playa, antes veíamos esa piscina sin fin y ahora nos sumergimos de nuevo, Juan Carlos González, en un spa, parece, ¿no? Sí, sí, y en un spa que ahora mismo está calentito, podemos decirlo, aunque con el levante que sopla afuera y ese fresquito se agradece incluso hasta entrar aquí y pegarse un bañito. Es otra posibilidad más cuando uno viene aquí al Vinci Estrella del Mar, Esther. Efectivamente, es otra de las muchas posibilidades que hay aquí. Pero en muy pocos metros, porque en escasos metros tenemos el mar, la piscina que hemos visto antes, que vamos a disfrutar ahora, y de nuevo el área wellness. Escasos pasitos y justo pegadito a la piscina un súper restaurante con comida mediterránea que os va a encantar. Una filosofía muy diferente, Paz, mira, estamos en esta zona, como te digo, de spa, vamos a salir al exterior, que hace un día de playa hoy, impresionante, pero como decimos, aquí viene uno a relajarse. Este club de playa es muy distinto a los conceptos que estamos acostumbrados a ver y que a lo mejor predominan más aquí en Marbella, que es la fiesta, es la alegría, es eso, champán que se descorcha. Aquí es otra filosofía, ¿no, Esther? Nuestro concepto es el relax, el descanso, la tranquilidad y, sobre todo, el buen ambiente. Nada desenfrenado, aquí las horas del reloj pasan muy despacito y disfrutando cada minuto. Doy fe de que hace un ratito había aquí una familia echándose una siesta que no le molestaba a nadie, porque había una paz, una tranquilidad. Eso es, es la idea. Invidiable, invidiable, mira, cuando uno viene aquí, evidentemente, también busca refrescarse y eso es lo que prepara y de eso se encarga Víctor. Víctor, que está aquí ahora haciendo estos cócteles, estas bebidas sin alcohol, esos aperitivos, todo esto forma parte también de este club de playa. Efectivamente, desde 35 euros puede uno disfrutar de una maquita en playa o en piscina y luego por un pequeño suplemento, pues disfrutar todos estos tipos de snacks que ofrecemos, una rueda de aperitivos y veréis también, bueno, un poquito la selección de los cócteles que ofrecemos. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, ¿sabes que a Paz, bueno, Paz se ha enamorado de vuestra piscina? Porque es una delicia, yo no sé los metros que tiene esta piscina, que la hemos visto antes ahí para nosotros solos y es una delicia. Son 13 metros de largo y otros 12 hacia el mar. No es muy grande, pero es ideal. Oye, ¿y cómo está, qué tipo de público es el que viene sobre todo buscando esta paz, esta tranquilidad? ¿De dónde os viene la gente? Pues tenemos gente de toda la provincia de Málaga, incluso gente que viene desde Cádiz, buscando este tipo de ambiente que solo lo podemos dar nosotros aquí. En la estrella del mar. Mira, vente para acá, que voy a preguntar por aquí, Paz, que te decía antes que había una familia por aquí descansando y durmiendo la siesta, eran ellos, que me acaban de chivar, que vienen de Cádiz. Y lo hemos despertado, ¿no? Que han pasado por aquí. Te voy a preguntar a las niñas que... Muy buenas, chicas. Hola. Los hemos despertado literalmente. Pero es que quería saber cómo lo estáis pasando y cómo estáis disfrutando. Venid de Cádiz, la familia completa, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Cuéntame. Es bien, hemos venido hoy y nos vamos mañana un día, pero muy bien. Pues he visto dormir una barbaridad. Sí. ¿Y eso? ¿Por qué uno viene aquí y se queda hipnotizado, hechizado? Porque no he dormido mucho. Ah, mira. Ah, que a ver, habrá tenido también por ahí trasnoche, quizás. Un poco. Oye, ¿y qué tal disfrute aquí en la playa, en la piscina? Muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, pues mira, esto te invito yo. ¿Vale? Gracias. ¿Te parece? Oye, qué bien. Para que disfrutes del resto de la tarde. Venga, ahí lleva una piña colada. Y esto es tu hermana, ¿no? Sí. Sois hermanas las dos. Que un reportero. De Cádiz, ¿cuándo os volvéis a Cádiz? Mañana. Mañana. Pues aprovechad la tarde, por favor, aprovechad la tarde, chicas. Disfrutad, ¿eh, familia? Y aquí tenemos a Nuria, que también está disfrutando. Ay, que nos tenemos que ir, Juan Carlos. En este caso de la piscina. Hola, Nuria. Hola, buenas tardes. Oye, nada, simplemente decirte que creo que estás también aquí, muy mal, por lo que veo. Aquí se está de lujo. De hecho, yo soy de Málaga, pero vengo aquí de vez en cuando porque, bueno, la ubicación es magnífica. Está en una de las mejores playas de Marbella. Bueno, la gastronomía, los cócteles y, sobre todo, el ambiente tan tranquilo. Disfrútalo. Enhorabuena. Paz. Vaya relajación y vaya club de playa excepcional, ¿eh? Enhorabuena. Desde luego. Que nos vamos. Que ahí te dejamos. Disfruta. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.